¿Qué pasa si la vida se mueva? ¿Qué pasa si la vida se mueva? ¿Qué pasa si la vida se mueva? Y en mi vida he tenido muchísimas crisis, he enfrentado cosas, bueno creo que como todas las personas, nunca pienso que lo mío fue lo peor que pasó, al contrario, siempre intento mirar el dolor que pueda haber en los demás y eso siempre me dio muchas fuerzas. Creo que tiene que ver con una forma de ser, creo que uno nace con optimismo o es un optimista o es un pesimista, yo soy esencialmente una optimista y alguien que es como un motorcito, un cañoncito que va por la vida y pasa algo y ahora ya te voy a acomodar y te acomodo. Bueno, y creo que eso fue lo que me ayudó mucho en todas las crisis que he tenido en mi vida. Contanos cómo fue cuando te enteraste de que tenías psoriasis a los 18 años, ¿fue cierto? Sí, 18 y 19, nunca me acuerdo bien cómo fue. Fue despacito, o sea yo empecé con una alergia al níquel en los dedos, acá atrás, viste de poner billutería, ahora solamente puedo usar oro, plata, platina. Ah, qué bueno. Sí, acero, acero también, pero no puedo usar nada que tenga níquel. Entonces después aparezco con una manchita acá en la canilla y voy a una modista. Cuando yo llegué a esa modista, esa modista era un monstruo. Estaba toda pintada de violeta, toda brotada de algo que yo no sabía qué era y ella me dice, ah, vos no tenés alergia al níquel, vos tenés psoriasis. Entonces me dice, ¿ves? La psoriasis es así, ¿ves cómo se parecen? Y yo me quedé tan impresionada porque esa mujer, con la edad que tenía, me acuerdo que estaba como mamá decía, que no podía tener relaciones con su marido, que su vida era un infierno. O sea, me contó una cosa horrorosa. Sí. Pasa el tiempo y esa pequeña manchita en la canilla se empieza a agrandar, agrandar, agrandar y me fui al que era el mejor dermatólogo en Argentina, especialista en psoriasis, que era mom. Y me dijo, sí, tenés una psoriasis leve, pero tenés psoriasis. ¿Vos conocías algo de la enfermedad? Nada, de nada, de nada, de nada, ni siquiera en ese momento. Lo que en ese momento era como que ya se me va a ir, ya se me va a ir. Y después, no me preguntes cómo, eso empezó por todas partes, por todas partes, por todas partes. Yo lo único que podía mostrar era cara y manos. El resto era todo psoriasis, era todo psoriasis. O sea, que de alguna manera era más la autodiscriminación que la discriminación que la gente podía hacer. Es, mirá, hay, lo que pasa es que una sola mirada, una vez torcida o indiscreta, te mata, te mata. Entonces, es ahí donde tallamos nosotros como asociación, donde les enseñamos a que la mirada indiscreta es normal, que te pregunten es normal. Y hay que tener paciencia y saber enseñar, educar y decir, no te preocupes, yo tengo psoriasis, yo produzco la piel en dos o tres días, el resto de las personas la producen 28. Al único que joroba es a mí y no contagia. Pero de todas maneras, no es nada fácil tener psoriasis. Por ejemplo, cuando me separé. Cuando me separé fue dificilísimo pensar que yo podía entablar una relación. Aún hoy, si yo no estuviese en pareja, me resultaría difícil, si estuviese brotada, enfrentar a una persona y decirle, mirá, tengo esto. Hoy estoy mucho más armada, hoy ya estás a la vuelta de la vida. Silvia, hubo un momento en donde quisiste largar todo, te cansaste de pelear, de luchar, te cansaste de la enfermedad, de mostrarte de una manera, de tener que dar explicaciones. Siempre me acuerdo que me decían y me dicen todavía, hacete amiga. Y para mí es una frase inentendible. Yo no me puedo hacer amiga de algo que no me gusta y que detesto y que a mí me lastima. Porque sería ilógico, ilógico. Entonces, en realidad lo que hay que es aceptarla, no dejar que la enfermedad te maneje. Pero sí hubo un momento que tomando una droga muy fuerte, yo tenía 22 años, me descompuse en el cine, me llevaron al hospital. Y me dijeron, si seguís tomando esto, te morís, tenés una úlcera de dodeno, una úlcera de estómago. Y dije, se acabó. Se acabó, yo no hago más nada por esta enfermedad porque no logro manejarla y me está destrozando. Todo lo que estoy tomando me está destrozando el cuerpo. Y ahí empezó la enfermedad como a aflojar. Ah, como a aflojar. Pero qué interesante. Como increíble. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué te parece? Me encantan estas cosas. ¿Te gusta? Buenísimo. Mirá, tenemos dos frascos. Uno tiene arena. Y yo te voy a pedir que vos puedas colocar todas estas piedras en el frasco de arena. No van a entrar todas. A ver, probemos. No, no, no entran. Ya sé que no entran. A ver, seguí poniendo. Seguí poniendo. No hay manera, ¿no es cierto? No hay forma. No hay manera de que todas estas piedras... Tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés. Silvia, las piedras representan el fundamento de nuestra vida. Si yo quiero construir mi vida sobre cosas que no tienen demasiado sentido, pero no le puse un fundamento primero, el fundamento no lo voy a poder poner después. Por eso en la vida siempre hay que poner el fundamento. O sea, ¿dónde nos basamos? Para luego seguir construyendo. Yo quiero preguntarte, Silvia, ¿cuál crees vos que es el fundamento sobre el cual construiste toda tu vida? Yo creo que mi vida la construí sobre principios fundamentales que tuve en mi familia. Para mí el principio fundamental en la vida es el amor. Y yo creo que tengo algo que a mí me gusta y me da paz, que es saber agradecer. Soy súper agradecida de la vida que he tenido. Ese sería un gran fundamento entonces. De la que he tenido y la que tengo. De la que he tenido y la que tengo, sí. Qué bueno. Bueno, gracias Silvia, un placer. No, gracias a vos. Es lindo poder escucharte y saber que vale la pena vivir. Sí. Porque nos estás contando que vale la pena vivir a pesar de eso. Sí, qué bueno. Absolutamente. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias. Y la idea es que vos pienses que tal vez lo que para vos hoy es una debilidad, tal vez sea tu gran fortaleza. Tu problema no es un pozo. Tu problema es un túnel. Porque si estás en un pozo lo único que vas a hacer es dar vueltas alrededor y no vas a poder salir. Pero si tu problema es un túnel, lo único que tenés que hacer es caminar un poquito más. Respirar un poquito más profundo. Porque dentro de poco vas a encontrar la salida. Y yo sé que vos podés. Te espero en el próximo programa.